¡Oh! 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 Telmo, como vayas iba a perder, ya te lo digo, ¿eh? ¡Oh! 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 Bueno, pues hoy se viene un videazo, se vienen Nico y Termo de los Chobis y va a ser un video en la piscina de locos. Así que venga, vamos a probarlo. Pues ya estamos aquí con Nico de los Chobis, aquí está su Instagram, Termo de los Chobis, aquí está el suyo y yo, que aquí está el mío. Así que si os gustan así, tipo videos con los Chobis, dadle a like y suscribiros. Bueno, pues os voy a explicar de qué va el video. No sé por qué está aquí, pero me ha dicho el mayor que lo traiga. Este huevo es una sorpresa al final, si queréis ver lo que pasa con este huevo. Le va a quedar a alguien, seguro. Butterflips, el último que lo caiga, planchazo a la piscina. Esto, pues la carrera de cuando era pequeño que hacía así. Sí, sí, sí. Lo pillamos. Te lo pone en la boca. Y quien haga menos toques, al agua. Hay otro que a Nico le va a gustar, que es hacer flexiones. Que te acabas de venir del gym. Ah, bomba, bomba. Qué piedra. Empezamos con los retitos. Con el bottle flip, ¿no? Que... Ahí está. Venga, vamos a vaciarla. Oh, 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 oh. Se me acaba de ocurrir una cosa. No bebáis, no bebáis, chaval. Venís para acá. El último que vacíe su botella, o sea, lo dejemos menos para el bottle flip, se lleva el primer planchazo. El último. El último. ¿Pero cómo, bebiendo? No voy a decir bebiendo. El último que vacíe su botella se lleva planchazo. Tres, dos, uno. Vamos. Eh, Mateo ha terminado. Ah, Telmo. Telmo que va con los calcetines. Pero no, no era beberlo. Yo no he dicho bebiendo, eh. Ah, yo he puesto bebiendo. Yo iba a ver y Nico me ha tirado aquí. Todo en medio. ¿Qué le ha pasado, tío? Pues que Nico me ha hecho trampa. ¿Qué le ha hecho? No te ha hecho trampa, eh. Bueno, ha sido listo, ha sido listo. Es Telmo, el que menos ganas tenía de bañarse. Pero no. Pues no es bañarse en plan normal, es planchazo. No, brother, te tienes que pegar un planchazo. ¿El huevo se ha caído? No puede ser. No ha caído un huevo, chaval. ¿Te vas a tirar con calcetines a la piscina o qué? Ahora me lo tiro. Perfecto, Telmo. Pero de palo o de frontal. Frontal no le vas, eh. Ah. Frontal. No, no, no. Tiene que ser de pecho, claro. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué ha sido? ¿Esto qué ha sido, bro? No me creería que veía así. El último de vosotros que no logre darle la vuelta y que caiga bien se lleva un planchazo. Cuando tú digas. Tres. Dos. Dos. Uno. Ya. No se lo cree, Nicolás. Vamos allá. Está bien, tío. No, no. No te aceptas. No te aceptas. Aunque vayas a perder el toque. ¿Quién va a empezar el primero? Da igual. Está súper tenso. Venga, cuando quieras. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. 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 Eso a mí no me ha parecido bueno Yo le pondría un 0,1 Pues ya está, ¿no? A mí me dijo de repetirlo también Es verdad, venga Pa' dentro, pa' dentro Otro, repetimos, ¿no? Repetimos No, no me hace gracia Es que todo duele, ¿eh? Está de pica, pica Pero no es que pique, es como que todo duele aquí arriba Ahora vamos a dar con esto la boca así Mateo, como se te caiga, has perdido ya, ¿eh? A ver, una vuelta a la piscina Y el primero que llega aquí gana Si se te cae el huevo, te lo llevas también Pero si te cae el huevo, también Mateo, que se te cae el huevo Nico tiene un pulso increíble con la boca Y aquí un amigo Telmo que tiene cara de concentrado Tres Dos Uno Mateo va primero Le sigue de cerca Nicolás Y Telmo está ahí, tranquilito Telmo, como vayas, ibas a perder Ya te lo digo, ¿eh? Mateo sigue primero Madre mía, va a ser el primero Lo consigue Se va a secar Se va a su casa seco, parece Le sigue Nico Y aquí Telmo ¿Qué pasa, Telmo? ¿No vas ni a pasar la línea de meta o qué? ¿Habéis dado cuenta que sigo seco? Ahora las cosas están en... Tres Dos Uno Están bien Madre mía No, no, no No, no Mira, 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 está rojo No sé si los locos lo están viendo, tío Mateo, ponle la mano, por favor Se ha hecho daño el agua, ¿no? Levanta, levanta la cabeza, Telmo A ver, matarlo tú también ¡Dios! No, no Tengo las... Tres pueblos Es lo que hay Seguimos con el siguiente reto, ¿no? ¿Qué quedan? Las flexiones ¿Qué son esas? ¿Qué son esas? ¿Qué son esas? Telmo se dispone a hacer Sus flexiones ¿Las contamos? Una No, tío, voy a caer algo ¿18? Podría haber hecho más, pero me da pena, Mateo Dale Una 18, ya está, ya puedes parar si quieres Madre mía No, Mateo Los locos quieren verte hacer flexiones Vamos allá, Mateo Se pone serio 18, estamos locos Tienes que hacerte más de 18 3, 2, 1 Vamos allá 18, 19 ¡Termo! ¡En tu cara! 1 Va, planchazo ¡Oh! El pelo pica más, ¿eh? El pelo pica el doble Le doy un... Un 8 Por así una caída limpia Un 8 ahí Ha sonado en plan hueco Ha sonado a espalda rota, ¿eh? Ha sonado, ha sonado Ya tengo el pecho y espalda Madre mía, Telmo O sea, que aquí La zona de impacto ¿Duele? Ah, perdón Y por delante Oh, no, no Por delante ¿Se nota en cámara? Se nota Dios Están loquísimos Si ahora Nico pierde este reto Ahora sí me hago 11, ¿no? Los dos pierden 3, ¿no? Efectivamente Y yo le tiro un huevo a cada uno Venga, vale No, esto no Sí, porque si perdéis 3 y 3 Aquí las normas las pongo yo Mateo, más convencido Esta es una carrera Pero sin huevo esta vez Ahí es Correr a esa planta de ahí Naranta Luego al cactus A la izquierda Y luego otra vez Hasta aquí arriba Y pasar esta línea, ¿eh? Si te paras aquí Y te pasa otro Pierdete 3 2 1 Vamos allá Allá van Llega Nicolás El primero Madre mía ¿Qué ha pasado? Madre mía Vamos Mateo Nicolás Llega el primero I... 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 No, hombre ¿Sabéis quién ha perdió? I... No, yo no quiero. He visto que me caí ahí. Creo que Nico me ha empujado. Vamos a hacer doble o nada. ¿Queréis echarla? No. Una rebancha. ¿Se repite o no? Sí, sí. ¿Lo repetimos? Telmo, ¿tú qué opinas? Mateo, espérate, yo no he dicho nada, ¿eh? Yo no he dicho nada. Mateo, ¿tú qué opinas? Que no, pero... Así que antes de repetir la última carrera, porque Telmo no quiere llevarse planchazo y no sé qué, porque los de Tince te han venido para hacer que el último salto sea más especial. Llenar la piscina con los hinchables de Mateo. ¿Con los hinchables de Mateo, Mateo? ¿Esos hinchables son tuyos? Son los que vienen con mi nuevo libro. Sí, ¿no? Un regalito bastante potente, ¿no? Para la playa. ¿Dónde se puede comprar el libro? En larregla.com Ahí está, ¿no? El libro, el merch, se puede comprar todo. Bueno, Mateo. Ahora un plano súper épico de la piscina. Llena, llena, a tope. Mira bien. Después de interrupción, vamos a repetir la carrera. ¡Ya! Telmo quiere asegurar, ¿eh? Aunque Mateo está aquí. ¡Telmo quiere asegurar! Ya no se fía de nadie. Y aquí mis colegas que están de picnic, ¿o qué? ¿No queréis ver cómo Mateo se pega un planchazo o qué? Ya, pues vamos allá, ¿no? ¡Vamos allá! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos allá! ¡Eh! ¡Ohhhh! ¡Oh, oh, oh! ¡Madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Te has tenido que matar, bro! ¡Te he fallado! ¡Te he fallado, bro! Duele el lado izquierdo, el derecha. ¿A ver qué? Aquí como de la mano. Es que ha caído como de un lado. Ha aterrizado mal. ¡Gózalo, gozalo! ¡Ostras, tú! Estoy tocando al señor Mateo, ¿eh? Oficialmente, todos os habéis llevado un planchazo. Pero el que se va a llevar el último castigo, Mateo, ¿quién va a ser? Es Telmo, porque me he tirado yo a la esquina por él. De champa. Tres. Ah, no te digo así. Dos. Uno. Allá va Telmo. ¡Dios! ¡Qué susto, tío! ¡Qué acto! Se va ahí colgando un tiempillo. ¡Dios! 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 ¡Ve la cara! ¡La cara otra vez, bro! La última vez aquí. No, no pare ya en mi juego. ¡Dios, tío! ¡Tenado! Suscribirse para ver más vídeos así. Y nos vemos en el próximo vídeo. Ahí está. Venga. ¡Hasta luego, chavales! Ha llegado un nuevo miembro al Team Z. El Chema, que le ha llevado un huevazo. Bienvenido. El Chema. ¿A Vicky? Sí. Es tu rollo con Vicky, ¿no? Tirarle huevos. No, no, no. 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 Adiós, campeón. Venga. Hasta luego, chavales. Adiós. Adiós. I'm going out my mind. Give me some directions to get to you. To get to you...